Si es Junta Mar y Brambila, el área de Cultura y la Subsecretaría de Integración y Participación Ciudadana estamos organizando jornadas para el Día de la Mujer que van a ser desde el miércoles 7 al viernes 9 de marzo. La idea es, aparte de conmemorar a esta figura tan importante que cada día toma más fuerza en la sociedad, que nos queden jornadas y charlas de reflexión sobre todo sobre los nuevos derechos de la mujer, las nuevas leyes que uno adhiere, así que la idea es hacer jornadas que sean diversas y que sirvan como puntapié para seguir haciéndolo en otros años. Bueno, ¿ya tienen confirmado que sea parte de las personas que van a estar disertando? Sí, hasta el momento tenemos confirmado a Cristina Ponce, que es la delegada del INADI en Paraná, ella va a venir a hablar de los derechos de la mujer. Después para el jueves 8 vamos a hacer una volanteada en la ciudad con material que nos mandó la Fundación Abón. Con esta jornada está participando Creerme, las chicas emprendedoras, el banquito de la UNAFE, la Fundación Solidaridad, las organizaciones compuestas por mujeres de la ciudad. Para el viernes tenemos confirmado a Corina Echeverría de Córdoba, ella es politóloga y está en presupuestos sensibles al género. Estamos viendo si la profesora Blanco Zuna nos puede acompañar, la doctora Gloria Baigel, junto a una sexóloga que está en la dirección materno-infantil de la provincia, también va a venir a hablar de salud reproductiva. Y el viernes el cierre es con el espectáculo de Liliana Herrero, una reconocida cantante nacida en Villahuay. Así que la idea es que todos participen, más de un homenaje con una muestra de fotos a mujeres de la ciudad. Bueno, ¿esto dónde va a ser? ¿Dónde van a realizar las charlas y demás? En diferentes lados. La idea es usar la Sala de Baperón, el Centro Comercial y el Salón Municipal, sobre todo para los espectáculos y por el tema a la disposición. ¿El tema de las entradas o las inscripciones para los cursos? Los talleres y disertaciones van a ser con entrada libre y gratuita. Para el espectáculo Liliana Herrero, que es el viernes 9 de marzo a las 21.30. Las entradas tienen un costo de 30 pesos, donde la mayor parte de ese valor es para estas organizaciones que te nombraba. Y van a tener en venta las entradas. Sí, van a tener las entradas con Mónica Lynn, Miriam Ferrari o Belén de Martín, con cualquiera se puede comunicar o se contacta con nosotros y le pasamos el dato para que es una forma también de colaborar con ellas. ¿El costo de las entradas? 30 pesos. ¿Y las tienen que comprar ya anticipadas y ese mismo día no se puede? No por el tema de la disponibilidad. ¿De cupo? Claro, en el Salón Municipal tenemos 200 ubicaciones cómodas, entonces la idea es que no se queden con la entrada, por eso con tiempo ya las lanzamos para que puedan participar. ¿Para inscribirse en los cursos a dónde pueden dirigirse? Por cualquier duda sobre las temáticas, los cursos también se comunican con nosotros en relaciones con la comunidad o en cultura, pero todo aquel que quiera participar, vamos a ver si podemos, ya como es tiempo de clase, que los secundarios participen sobre todo en el tema de salud reproductiva. Estaría muy bueno, es un tema muy importante. Sí, cuestiones que hay que hablarlas, quizás uno a veces no las debate o no las pone en el tapete y me parece que ya es hora de que empecemos a discutir. Y qué mejor que en esta fecha, ¿no? Sí, es solo una excusa el 8 de marzo porque después tenemos en noviembre el día de la no violencia contra las mujeres, así que la idea, como te decía antes, es un puntapié para diferentes actividades que se puedan generar. Está muy bueno esto de que vayan apoyando a la mujer en diferentes aspectos, en diferentes actividades y que se hablen sobre temas que por allí son un poco tabú todavía en nuestra sociedad. Sí, a nivel país uno ve que las mujeres ocupan diversos cargos y a nivel local también lo estamos viendo. O sea, nosotros tenemos varias mujeres en nuestro equipo de trabajo, muchas mujeres que dirigen empresas acá en la ciudad y la idea es eso, que no solo en los temas sensibles están las mujeres, sino como decisoras sociales. Y hay mujeres que están en el cargo más importante, creo que para mí, desde mi punto de vista, que es el tema de la madre. Claro. ¿Qué cargo más importante que ese puede haber, no? Por eso, hay muchas instituciones que siempre estuvieron plagadas de mujeres, como son las escuelas, las iglesias y demás, pero yo ahora una ve en los clubes y demás que la participación de la mujer es igual de importante que la del hombre, así que la idea es valorar el trabajo que hacen día a día.